No necesito que sea una princesa, ni una reina, ni una diosa. No necesito que sea la reina de la belleza. No necesito que sea una mis del universo, una belleza exquisita, un oasis del desierto. Yo necesito que sea lo más simple, lo más tierno, que caliente el invierno. Que me lleve hasta el infierno, no necesito que tenga propiedades de duquesa. Solo quiero su interior, que esté lleno de nobleza. Que me ame como yo la amaré, que me espere como yo la esperaré. Que me crea como yo la creeré, que se muera sin mí, como yo también lo haré. No necesito que sea una mis del universo, una belleza exquisita, un oasis del desierto. Yo necesito que sea lo más simple, lo más tierno, que caliente el invierno. Que me lleve hasta el infierno, no necesito que tenga propiedades de duquesa. Solo quiero su interior, solo quiero su interior, que esté lleno de nobleza. Que me ame como yo la amaré, que me espere como yo la esperaré. Que me crea como yo la esperaré, que se muera sin mí, como yo también lo haré. Yo también como yo la esperaré. ¡Gracias!